Vamos a jugar GTA San Andreas Perfecto Ahora vamos a comenzar el intro A darle control Perfecto, continuamos GTA San Andreas Muy bien Vamos Acabar se ve una llamada de Carolina I'm feeling a little exposed here No 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 Bueno... Ok, tengo un intento. Bien, estamos dentro del avión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto Ok, lo logramos Lo logramos en GTA San Andreas Perfecto La primera misión lograda Estaba intentando y intentando Pasar Y lo hicimos Esto es CJ Perfecto Perfecto Adiós Adiós mundo cruel Ok 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 Ahora sí, vámonos Perfecto Vámonos Vámonos Subo su frente Ok Vamos a voltear por acá Marciano A ver Vamos a entrar Ah Ok Un bar Ah Ok Para las parejas Bueno Vámonos Cuando regresamos los santos Ya ahora sí Ya ahora sí Vamos a Vamos a seguir de frente Ahí está la avioneta Primera misión Primera misión Primera misión superada Primera misión superada Ok, ¿Cuál es la siguiente misión? ¿Cuál es la siguiente misión? A ver, dale ¿En serio? Ah, ok La siguiente misión es los soldaditos Ok, vamos a guardar la partida Por si acaso La primera partida ya es cumplida Torre de control Vamos a hacer la siguiente misión Black Project Proyecto Negro Namaste Peace Hey, troop, where you at? Just checking that you are no longer on government business Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil Hey, man, you okay? Everything is transient Oh, man I'm passing through life Same as every man Okay Do you have any idea what you're doing for Torino? No I seem to be on the need to know basis Oh, no, man Two lies don't cancel each other out You know that We made them to lie to us Is that what our founding fathers wanted? No more, friend No more We're not alone Get off of me, man What's going on? Everything is going on Don't you get it? There's a place Not even on the map A train is about to leave It can explain Better than I ever can Boy, this is going to blow your fucking mind We got work to do You better try I'll explain The elegance does not even touch it Okay Hey, troop, do we have a plan here? Go, go, go! Hey, hold up, dude Hey, I'm not mistaken I'm not mistaken You're you, who's not mistaken to ask me Es que el deja asi Troop quiere que entre en el laboratorio investigación de area 69 y le traiga hacia el proyecto negro Kim Oh, okay La manera de entrar en el bloque Ok Multi-bultiación de área y investigación de la parte mmmmm Mohammed hmm, vale Ok we want to be careful esa parte creo me recuerda algo de la area 51 o 59 creo me recuerda a alguien bueno ahí va a alguien bueno acá hay más por aquí aparezco una minibum arriba ya alguien por acá hay más el francotirador hay uno muerto acá hay otro este es el último así que hay que con respecto cuando yo no voy a ver bien listo hay más a ver ok vamos arriba yeah primero vamos a utilizar esto chaleco chaleco balitas perfecto ahorita el chaleco anti balas vamos a jugar vamos a jugar no acá no es acá no es acá no es hay un helicopter pero es por el otro lado es por acá es a matarlos vamos a matar eh ok 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 vamos a ver Ok, no hay nadie Acá desactivarlo Listo Acá busco la menu boom Hay otra protección ¿Se puede faltar? Vamos a dispararles Y a matarles ¿Se puede faltar? Personnel, remember that the quarantine breaker on test has now been moved to Monday morning Personnel, please make sure that they shut all the windows before they leave tonight Listo Bien, la musculatura está bajando Ok, no hay onda Por aquí Por aquí, aquí, por aquí hay una mini boom Perfecto, ahí está la mini boom La encontramos Ok, vamos por, ah, por las letras Ok, vamos por acá De frente Si por aquí hay una mini boom Aquí la mini boom, encontramos la mini boom Gracias por los aplausos Y vamos Vamos a darle con Todo con GTA San Andreas Un amén para GTA San Andreas Un amén Un amén para GTA San Andreas Estamos Vamos, aquí era Vamos a alquilar Vamos a, aquí de frente Ah, acá, ya, ah, ya la vi, la vi Aquí las dos caleras Ah, acá es Por acá es ¿Para dónde? Hay que haber cuadrado Vamos a subir arriba A ver ¿Para dónde, eh? Pum, 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 pum Ok Es que ahora me estoy regresando, eh Ah, vale, 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 vale Aquí estoy, ¿cómo? ¿Dónde voy? Vamos a Por aquí No O sea, no es Por acá creo, a ver Sí, por aquí, sí, 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 es por acá Muere el soldado de porquería Por aquí Y No, no, no. No, 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 no. Listo. 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 Vamos a subir al arriba. Listo. 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 bien vámonos voy a traer por aca bien vámonos bueno bien perfecto vamos a subir arriba vida de campos perfecto visión completa ok un modo de los aviones rapidisimo perfecto vamos a seguir perfecto ah listo perfecto 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 que perfecto que 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 perfecto 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 otro año por ahí si tambien juegas tambien juegas ok esta parte tiene que asi como se parte del tren del tren esa parte bueno ahi esta tengo mi acá esta tengo bueno aqui tengo el jetpack este jetpack ahora tengo que irme al tren perfecto por arriba o con cuidado porque si no esta por un no se se desparecio mira como lo ves a mi que esta en el mapa si claro el verde el destino el verde tiene que coger cosas y el amarillo tiene que indicar el destino ah si no se lo voy a alcanzar bueno no hay nada no hay nada del área de soldados del área esta me vas a recordar el área 69 creo en la vida real no como inspirado en la vida real ok dispara las cajas ok y la encontre vamos por aca si tengo que bajarme tengo que bajarme tengo que bajarme listo mira tiene vida finita perfecto la caja esta vacia vamos a probar con otro esto jajajaja esta vacia la caja eso es eso es eso es aca hay soldaditos listo ahora vamos a ir tiene el flasco verde no yo la cojí ya la cojí yo la cojí es el bueno la misión tiene que coger el flasco es un spray creo algo asi y tiene que darle a el no esa es la gasolina no esa esta grabando jajaja esa parte esta grabando no asi no es mal sin gasolina uuuh con cuidado espera 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 ah no 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 ah yo pensaba que era el área 69 ese es el cementerio del como se llama cementerio del del aeropuerto abandonados si ya esta conseguido como te llamas luis luis tambien si me gusta tocar yo tambien me llamo luis pero luis sange jajaja muy bien tocar yo luis que le parece el juego gta san andres que? que le parece el gta san andres que le parece el gta san andres que le parece el gta? no se esta es gta san andres es un juego 20.000 dinero claro 20.000 de dinero misiones mas dificil ok 20.000 dinero si dinero vamos a guardar la partida uy perdon voy a guardar la partida jeje efecto al guardar perfecto en el juego son las 2 creo eh listo 35 pavos bueno me refiero asi el 35 asi de tiene mucho dinero dinero si ahora me voy a la otra ciudad ahi me voy a la otra ciudad y vamos ahi ya de noche la luna claro la luna esta bueno hay un clima muy extraño acá esta la luna mira ahi esta la luna la ven? ya lo vi ya esta apuntando ahi mira la estrella la que brilla son estrellas ahi son estrellas esta el cielo por el cuidado que tengo si estamos estamos volando muy alto muy alto muy alto si sube sube mas y mas y mas mas y mas mas y mas el no haria nada hasta el de oeste hasta ahi no mas hasta ahi no mas hasta ahi no mas asi se sube hasta ahi no mas si sube mas alto es los aviones y helicópteros ahi ya nunca ha jugado los GTAs yo no tampoco no conoce los GTA Vice City San Andreas este es el juego de GTA San Andreas bueno esto es para mayores de 13 años por ahi no viste el juego de calamar calamar ajá ah ya el juego de calamar es que la mia el que dice jugaremos muévete luz verde no vi ah si 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 jugaremos muévete luz verde ese es el que decías ajá si bueno mamusa y cuando corres mal te 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 claro si si no me refiero el juego de calamar se trata cuando cuando eres millonario ajá no 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 se trata bueno ahi si pero el juego de calamar se trata del primer juego eso significa cuando ahi ya recorre si bueno tiene que tiene que quedar quieto algo asi el primer juego de la muñeca asi tiene que estar quieto si mueves si hace un movimiento te queda eliminado es asi eliminado ok el juego de calamar el juego de calamar el juego de calamar yo se que va a salir la segunda misiones del juego de calamar ¿Cuatro misiones o muchos misiones? Esa de misiones falta un montón ¿Montón? Falta poco ya, falta poquito ¿Y la madre te lo puede hacer a la mar? ¿La madre te lo puede hacer a la mar? No, aquí no hay juego de calamar en GTA Hace como un disfraz ¿No puede Pocky? ¿Ah? ¿No puede Pocky? ¿Pocky? ¿Cómo es eso? Pocky A ver... ¿Qué significa? ¿De qué se trata? Ah, es un juego Ah... No, es un juego Pocky es un juego Ah, un juego Ajá Entra en Google Y te inscribe Pocky Y hasta dar el juego ¿Sí? Ajá Tú no quieres Cuando tengas que los juegos Ah, ya... Vete a San Andrés Vete a San Andrés Ahí son misiones Ahí son misiones Esa es la primera misiones Ah... Esa parte creo me va a complicar Así me va a hacer un poco dificil Piscis ¿Veintisiete? ¿Y tú? Siete Veintisiete 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 ¿Y tú? Siete años Veintisiete Veinte... Veinte años Jajaja Yo no cumplí ocho ¿Cuando? No sé en diciembre cuando estuvo verde verificar tu día cumpleaños con quien ha venido a tu familia ya te vas chau pues trató que hay un gusto conocerte su callo listo tocayito gracias bendiciones bueno un bueno un nuevo amigo bueno esa parte tiene que ser bueno con ese mucho probar muy velocidad ese significa ok voy a poner más velocidad esto es tan malo ten cuidado con que lo mate vamos vamos a darle con todo tiene que aumentar a cojonómetro te voy a poner más velocidad así, ¿no? bueno bueno, así se aumenta vamos a buscar que no haya carritos si no quieres morir bueno, si no quieres morir vamos vamos a inventar tengo que inventarlo velocidad, eh hermano ay, mira cuál es mi choc vale vale, duro eso vamos a poner más full velocidad vamos velocidad 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 Ya falta poco No Casi, casi, casi Casi, 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 casi casi, 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 casi... Vamos desde full velocidad! A meter, a meter, a meter Ok, vamos a volver por acá, con cuidado, con cuidado, con cuidado Vamos a regresar a él, a su sitio, eh Así se hace una misión perfecta A ver, ¿cuántas misiones? A ver Bueno, las misiones de este ya están cumplidas, eh Explosive situación Excelente Apocalipsis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ahí tenemos que matarla, sí. Va a tener más tiempo. Uh, la cabecita. Perfecto. A ver, el jugador ahí, eliminado. No, 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 no. Jugador 924, eliminado. Jugaremos, muévete, luz verde. Jugador 924, eliminado. Un poquito, no, 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 no. Cuidado ¿En qué juegas? ¿GTA? No, a veces mi computadora no... ¿No lo da? No es potente, como giramos 4 GB ¿Dónde me compran esto? ¿Tu teclado? Uh, es un chiclayo He comprado hace... Abril, mayo... Abril creo, he comprado en abril ¿Cuál es tu contraseña? Esta es mi alcancía Ah, en abril, hace tiempo ¿Y tu mouse qué es? ¿Qué marca es? Ahí está el mouse, mira Ah, sí, sí ¿Tiene DPI o esa configuración? ¿Cómo? Tiene DPI ¿Y eso? Mmm... Es como parece un gamer, mira Ah, bien Mira, ahí lo pongo acá, porque ya tú sabes por el sol, ahí a veces... Ah, claro Se abre Pero siempre has jugado GTA San Andrés, ¿verdad? Yo... Yo... Yo no juego a Fortnite, no... Ah... Ahora juego a Valorant ¿Sí? Sí No juegas... ¿Fortnite? No, Valorant Mmm... ¿Cómo es eso? Es otro juego, un parecido al juego, ¿no? ¿Sí? Sí Sí... Pero no sé si lo aguantará, puede ser o no Mmm... Sí, porque dependiendo a veces pesa más hacer de los gráficos ¿Y no tienes una gamer o no? ¿Cómo? Una PC Gamer No... Esa es mi PC normal Yo tampoco Jejeje ¿Esto es un laptop? Una laptop ¿Tienes laptop? Sí, laptop Yo no tengo PC Ah... Ni teclado Solo tengo... Yo... Yo sí tengo laptop ¿Sí tiene? Ajá... Yo sí tengo Ah... Esa me costó todo esto Todo con audífono, todo... Teclado ¿Cuánto? 95 ¿Soles? ¿95 para ti? Sí... Ah... ¡Sí! ¡Bien caro! Sí, sí Bien caro Es baratito Chape, hermanito Chape, hermanito ¿Es tu hermano o qué? No ¿Tu hermano? No ¿No? Ah... Ya... Ok Bueno, preguntar a jugar a Fortnite No, no juego a Fortnite Jejeje Lo que pasa es que mi PC no... No pesa tanto... Bueno... No resiste tanto a jugar a Fortnite, eh Chao... 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 Qué buen viaje Jeje... No... Chao... 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien... Aquí es... Acá está la motito... Vamos a ignorar... O disparar... O... Ya tú sabes... Esa parte... Uh... Me va a complicar mucho pero... Hay... Hay... Bueno... Vamos... Con todo... Con todo... Con todo... Con todo... No... Vamos... Vamos... Vamos por aquí... Esa sería la última misiones, eh... Esa... No... 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 Cuidado... Cuidado... Hay que ignorarlo... Eh... Me encanta, eh... Jejeje... No... Tengo que serme otra vez... A ver... Uno... No... Ay... Vamos... A darle con todo, chicos... A darle con todo, eh... No... 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 Ay... Siempre me cae... Siempre me cae... Siempre me cae... Siempre me pasa mal... Porque a mí... Ok, ¿para dónde hay que ir? A ver... Ah, ok, tengo que subir. Perfecto, ándale con todo, chico, eh. Ándale con todo, eh. Ah, por otro lado, menos mal, menos mal. Aquí es, aquí es, aquí es. No, 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 no. Ay, siempre me... A veces la moto. Ay, ay, ay... Vamos a darle al cantón Bueno, ahí con un amigo Un mitocayo Luis que se acaba de escuchar Y aquí haciendo un pequeño Así Un pequeño Y diversión Para que se anime A ver con todos los muchachos No No te lo puedo creer Uy, menos mal Despacio Despacio Bien Con cuidado Ahora te voy a manejar despacio Despacio Vamos para acá Bien Ah, por aquí es No Es que no veo bien Esa parte Ah, ok, 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 ok Ya, 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 ya Oh Ok Ya, ahora sí A ver con todo Despacio Uno Aquí Ay Vamos Dale con todo No 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 Ay A ver Bueno chicos Muy pronto Regresa Resident Evil 4 Pero doblaje latino Eh Dice que ya Ya vinieron Ya pusieron los mods De doblaje latino En Resident Evil 4 Eh Vamos Bueno Dice Bien Oh 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 Casi 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 Bien Segundo Sería Por acá Acá Ponemos ahí Ah Que me tengo que ir a por acá Ya Y después Bien 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 Pasamos Pasamos Vamos Vamos Arriba Yujuu No 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 caramba no 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 bajaba cuidado con cuidado chicos con cuidado eso es eso yo salimos bien 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 ahí tenemos que ir bueno bien salí la canción libre soy libre soy vamos vamos justo vamos ahí está WUSI por fin nivel pasado completada vamos vamos a darle con todo eh perfecto genial por esa tierra no veo nada cambié 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 cambio de qué 20 20 20 no no bueno para guardarlo perfecto vamos a ver la siguiente misión ahí dale 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 he hecho ah ok cuidado con la moto lo siento es una marca acá es vamos a dar más misiones en gta san andrea ya quiero terminar de una vez bueno ok vamos por acá arquitectural espinage y vamos a terminar esta parte de aquí tenemos que ser necesito una cámara para hacer o que una copia ok nos vamos vamos a dar un francotirador tomar todo toma una foto bien bonito ahí está bien tiene la cama ahora directo edificio de la oficina ok vamos a la oficina parecido el gta 5 ok vamos ok llegamos a ver ya la cámara a ver sorría listo esto es un edificio civil nada de armas listo ok ok vamos a ver la última planta las plantas ok primer piso segundo piso tercer piso hasta aquí está cerrada vamos a subir subir arriba 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 eso es aquí aquí perfecto este es el otro piso otro piso no es nada bueno perfecto bien vamonos a por acá ese es el último piso vamos ese es el último piso acá es no puedo fotografiar las plantas en el casino con guardia ok ok vamos a bajarnos ok vamos a bajarnos ah vamos a destruir todo afuera todo afuera eh bien entupendo vamos a fotografiar las cámaras la policía no pueden salvar las cuantas debajo ok A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Listo? ¿No crees, no? ¿Qué pasa? 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 Regresemos ¿Qué pasa? 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 abajo para si es muy bueno muy bien ese es todo el video de hoy muchísimas gracias por ver el video no se olviden de dejar sus likes perfecto bueno chicos es todo el video de hoy muchísimas gracias por ver el video no se olviden de dejar sus likes compartir el video bueno nos vemos en el próximo video de GTA San Andrés chao chao se me cuidan y vamos a mandar saludos vamos a mandar saludos cuando comenten los videos y también voy a poner también voy a poner listas reproducciones muy pronto se viene el GTA Vice City viene el GTA Vice City el regreso en Resident Evil 4 pero no se se me cuidan chicos y nos vemos nos vemos en el próximo video de GTA San Andrés chao chao